gordo buenas tardes hoy tiene visita está desconfiado porque tengo bien y está los fotógrafos que han venido y gordo y está ahí más moscas pero se ha acercado todavía no se acercó a saludar a los fotógrafos roco de monito mira que te traigo gordo toma la merienda vamos a darle su lonchita de queso toma gordo que tiene más hambre está bueno mi niño está posando y para todos los fotógrafos en hambre no tío como mira ya no tiene la garrapata como mira la gente ya está en te quién son traigo de compañía hoy no